al entonces Secretario de Educación Pública para que fuera un tema de prioridad la basificación de tantas y tantos maestros, de tantos compañeros personal de apoyo y asistencia a la educación y con mucha, también con mucha satisfacción les decimos que estamos a punto de llegar al millón de basificados en la gestión del licenciado Andrés Manuel López Obrador y en la gestión del actual Comité Ejecutivo Nacional. Muchas felicidades por este evento. El día 15 de mayo, en los actos que se realizaron con motivo de celebrar el Día del Maestro, le solicitamos al señor presidente los temas más sentidos del pliego nacional de demandas que integramos cada año con una encuesta desde que iniciamos como responsables de nuestro sindicato nacional para que nos digan los compañeros de base qué es lo que necesitamos plantear, demandar a la Secretaría de Educación Pública Nacional, al propio gobierno federal y ahí en la mañanera donde nos dio la oportunidad de participar le planteamos que necesitábamos un incremento superior al 7.82 porque ese fue el aumento en la inflación en el 2022. También una reforma de pensiones, tanto para el décimo transitorio como para las cuentas individuales. Ustedes supongo pertenecerán todos al ISTEP, todos los presentes, pero para todos los compañeros de la hermana sección 23 va dirigido este planteamiento que es nacional y que significa mejorar las condiciones de jubilados y pensionados y también el esquema de cuentas individuales que sea fortalecido porque su perspectiva de jubilación la verdad es mucho muy bajo. Y le pedimos mayor inversión para infraestructura educativa, fortalecimiento y mejor atención en los servicios médicos de todo el país y además que nuestros compañeros de educación indígena no querían salir del esquema de la Secretaría de Educación Pública porque había la propuesta de regresarlos a lo que era el Instituto Nacional Indigenista y que ahora es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Y él nos dio respuestas de inmediato. En primer término, que a partir de ese día el incremento para todos los trabajadores de la educación de todos los niveles, de todos los subsistemas, sería de un 8.2 por ciento que con los rubros que se agregan al sueldo base nos hizo que llegáramos un poquito más arriba del 10 por ciento de incremento. Pero además ahí anunció que a partir o con retroactividad al primero de enero de 2023 subiría el sueldo de todos los trabajadores de plaza de jornada de 12 mil hasta 16 mil pesos. Hace tres años el personal de apoyo y asistencia a la educación ganaba en promedio 6 mil pesos mensuales. ¿Qué hacer con 6 mil pesos mensuales? Tenían que buscar otras actividades para poder complementar su presupuesto familiar. Compañeras y compañeros, seguramente en próximas fechas ya se entregará el aumento y el retroactivo al primero de enero para que se haga realidad este incremento que hace mucha justicia al personal de apoyo, que hace justicia a maestras y maestros de educación inicial, de preescolar y de primaria. Perdón, y que con el tiempo el sindicato habrá de buscar que se dé el diferencial que debe haber de acuerdo con los niveles de estudios y con la función que se desempeñe. Y obviamente también nos ofreció, y esto es una realidad, que se revisará el esquema de pensiones del Issste, que es lo que hemos estado planteando reiteradamente. Compañeras y compañeros, quisiera abordar, con el permiso del señor gobernador y de toda la audiencia, el tema de los libros de texto gratuitos. Quiero que sepan ustedes que en 1958 hubo un Congreso Nacional Ordinario en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El quinto Congreso Ordinario de nuestro sindicato entregó el dirigente Enrique W. Sánchez al nuevo secretario general, Alfonso Lozano Bernal. Y ahí se determinó mediante un resolutivo que todos los delegados aprobaron que se solicitara al señor presidente de la República la creación de los libros de texto gratuitos ante la imposibilidad de los niños, miles de niños de escasos recursos para poder adquirir los libros que vendían las editoriales entonces. Y después de ser perseverantes, como somos los dirigentes, de estar reiteradamente con el tema, fue sensible el licenciado Adolfo López Mateos y le ordenó a don Jaime Torres Baudet que se elaboraran los libros de texto gratuitos a través de la Conaliteg, cuyo primer titular fue un escritor afamado mexicano, Martín Luis Guzmán. Y entonces nosotros no podíamos quedarnos de brazos cruzados cuando ocho entidades federativas se negaban y se negaron a distribuir los libros en su momento, en tiempo y forma. Y sacamos un pronunciamiento público que afirmó toda la dirigencia nacional, que afirmaron todos los secretarios generales del país, para exhortar a quienes se negaban a entregar los libros y para quienes estaban incitando a la quema de los mismos y a hacer acciones judiciales y demás, que permitieran que los libros de texto gratuito llegaran a todas las niñas, los niños, ahora también los jóvenes de escuelas secundarias, y que por favor pensaran en ese acto de justicia social, que es entregar un material didáctico esencial a las maestras y maestros, a las niñas y niños, a los estudiantes, para que pudiera darse como debe ser, de manera sistematizada, de una manera muy formal, el proceso enseñanza-aprendizaje. Y bueno, nosotros nos manifestamos en representación del magisterio de todo el país, y luego enviamos cartas personalizadas a los ocho gobernadores, las publicamos en los dos periódicos más importantes de cada entidad, y luego les hicimos llamadas telefónicas para exhortarlos a que se entregaran los libros. En este momento, nada más nos quedan Chihuahua, que ya había empezado a entregar los libros, pero otra vez algún abogado, padre de familia de escuela privada, metió un amparo y les ordenaron detenerlos. Pero quiero decirles que ya los maestros y los padres de familia no están de acuerdo en esperar más. La resolución se dará el viernes, y ojalá sea para ratificar ya el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó a Chihuahua entregar los libros de texto. Esa es la razón, esa es la fundamentación que tenemos nosotros para haber defendido con tanto encono, para haber defendido con toda nuestra fuerza la entrega de los libros de texto gratuitos. Además, por primera vez en la historia de los libros de texto gratuitos y de la educación pública, se convocó a un concurso a maestras y maestros de grupo, maestros de aulas, de las escuelas, para participar en la elaboración de los libros de texto gratuitos. De los tres mil, la Secretaría de Educación seleccionó mil y ellos, ahí vienen sus nombres al principio de cada capítulo en los libros, ellos pudieron elaborar libros de texto que tienen que ver con nuestra realidad, que tienen que ver con las necesidades de las comunidades donde trabajan nuestras compañeras y compañeros. Ya no teníamos necesidad de importar libros de, perdón, corrientes educativas de otros países, de Reino Unido, de Alemania, de Italia, de Argentina, de Brasil, porque hay un gran nivel académico en las maestras y los maestros de México. Si me permiten preguntar a quienes son docentes, quienes tienen licenciatura, que levanten su mano, por favor. Todos los maestros tienen licenciatura. Preguntarles también quienes tienen maestría, quienes han cursado una maestría. Vean ustedes quienes hemos cursado una maestría. Somos muchos, somos casi el 80% ya de maestras y maestros con maestría. Y ahora, ¿quién ha cursado un doctorado? Veamos, que no son pocos los compañeros, ya que son doctores en educación y que también, en muchos casos, han hecho post-doctorados. no necesitamos académicos, ni grandes especialistas en educación de otras latitudes o de otros países. Aquí tenemos los valores, los valores académicos necesarios para elaborar una pedagogía nacional, una pedagogía mexicana. No necesitamos ya importar metodologías, procesos educativos de realidades que no son la nuestra y que seguramente, seguramente tendrá éxito la nueva escuela mexicana, porque los verdaderos especialistas en educación son ustedes, los que están en los grupos, los que están en las aulas y que con ese gran sustento teórico, metodológico que tienen ya con sus maestrías y sus doctorados, pueden hacer el trabajo y pueden ir construyendo esa teoría pedagógica nacional que tanto requerimos, que los maestros hicieron cuando la escuela rural mexicana, que hicieron cuando las misiones culturales. Este para nosotros es un primer gran paso para que lo educativo surja de las necesidades de nuestros contextos, de nuestros entornos, de las diferentes regiones que hay en el país y en cada entidad federativa, porque no es lo mismo Puebla que Cerdán o no es lo mismo Zacatlán de las Manzanas que Río Frío y aquí aquí no no tenemos de qué preocuparnos. Las maestras y los maestros saben qué ajustes hacer de acuerdo con el entorno, de acuerdo con lo que los padres de familia esperan de sus niños a través de las enseñanzas de la guía de sus maestras y sus maestros. Gracias.